La Policía Nacional Civil encontró el cadáver de una persona en la calle que conduce a Huizúcar, en los límites de los departamentos de San Salvador y La Libertad. El joven de aproximadamente 20 años de edad fue encontrado con múltiples heridas en su cuerpo y atado de pies y manos. Por el momento es bastante prematuro conversar sobre ese punto, pero el resultado de la autopsia va a ser el que nos va a determinar exactamente qué ocasionó la muerte, y el tipo de lesiones que presentaba, básicamente eran múltiples lesiones, las correciones, y pues aparentemente, preliminarmente, no se maneja que haya participado un arma de fuego u otro tipo de mecanismo. La PN se montó un operativo de búsqueda y rastreo para dar con los responsables del crimen, pero no se lograron capturas. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Jorge Mejía. Gracias.